Tenemos aquí a mi lado a el papá de Iván, Iván de Mirzi, que es músico con espectro autista, 24 años y que encontró como modelo para poder comunicarse nada más y nada menos que el arte, que la música. ¿Cómo le va Ricardo? ¿Todo bien? Hola Marta, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. Sara. Sara, perdón. Marta es la que me trajo el café. Muy bien, muy bien atajó ahí el penal, muy bien. Bueno, Ricardo, primero antes de entrarnos y que nos hagas docencia, sobre todo lo que estamos hablando, ¿qué te impactó ver a una mujer de 51 años en los medios, con un nombre que es muy identificado en los medios, que diga, soy autista? Fue interesante para concientizar aún más a la sociedad de que el autismo no impide el desarrollo de la fortaleza de las personas. A ellas se lo detectaron ahora, porque tiene un caso de autismo leve, sin duda. Pudo desarrollar su vida, pudo ejercer su profesión, le impactó duro, pero imaginate que a Maju le impactó a la edad que tiene y después de la carrera que tiene, imaginate las familias, cuando recién le dan el diagnóstico, cuando los chicos tienen dos años o lo que fuese, qué golpe tan duro y complicado, porque no saben cómo va a desarrollarse la vida de sus hijos a partir de ese diagnóstico. ¿Cómo es desarrollar la vida familiar cuando tenés una situación como esta, una situación que implica el acompañamiento, sobre todo, insisto, el acompañamiento económico y el tiempo? Hay otro periodista, o el Iván, que también se ha retirado por la presencia, porque lo que requiere, por la economía que llamo yo, la economía del cuidado, de estar, estar y estar. ¿Qué implica en la Argentina transitar ese camino? María Julia es una amiga. Ah, mirá. El hijo Antonito ya interactúa a veces con Iván. Desde lo económico es complicado. Ahora, te digo cuál es la diferencia. Cuando a Iván, a mi hijo, le diagnosticaron el autismo, hace 22 años atrás no había nada. Se lo llamaba de otra manera, ¿no? Se lo llamaba teje de trastorno generalizado del desarrollo con conductas autistas. Era muy fuerte la palabra. Ya la palabra autista era una cosa, ¿y ahora qué? ¿Qué va a ser de la vida de ellos? ¿Qué significa la palabra autista? No sé, para mí es una palabra. Es una etiqueta, es una forma. No, te voy a decir algo que no parezca que es para la tribuna. Lo mejor que me pasó en la vida es tener Iván. Iván nos abrió la mente a mi mujer y a mí, a nuestra familia y a nuestros amigos más cercanos y a nuestros conocidos. Y le abrió la mente a los chicos que lo acompañaron en su colegio, cuando él empezó con la maestra integradora en el colegio de San Gabriel en Vicente López, que empezó en sala de 5 con ellos y terminó la primaria con ellos. Les abrió la cabeza a ellos y les mostró cuál es el camino, porque ellos nunca lo etiquetaron. Les abrió la cabeza a los papás de ese grupo impresionantemente lindo que le tocó Iván y tuvo la suerte de que le toque gente tan empática, tan receptiva y tan solidaria. Y a nosotros cómo nos abrió la cabeza, dejamos de mirar nuestro ombligo, nos dimos cuenta que la vida pasaba por otro camino. Y también me dio a mí la posibilidad de la solidaridad, me enseñó a ser solidario con el resto de la gente y con el resto de las familias. Mi hijo Iván es una cosa divina, más allá de que soy el padre y soy fanático de Iván, sus miradas, nuestros cruces de miradas, siempre fue algo para mí sin igual. No hubo nada igual a eso, no hay nada igual a eso. Vamos a contarle a los oyentes que lo que sucede con Iván es que cuando le diagnostican en aquel momento TGD, obviamente había una ausencia de palabra, ¿tengo entendido así? Totalmente. En realidad Iván empezó a hablar a los... empezó a decir unas palabras cuando tenía que decir, al año más o menos, empezó a gatear cuando tenía que gatear, caminar cuando tenía que caminar, empezó a decir unas palabras y un día a los dos años más o menos, silencio de radio. Dejó de decir todo. ¿Y ustedes qué? ¿Cómo fue ese camino? Porque uno puede decir, bueno, es medio como que dos años una criatura no es un parlamento. No, eso decían todos, qué sé yo, mis padres, los otros. No, no pasa nada que no hable. Entonces, en ese momento, Iván estaba yendo a salita de dos en un colegio, y nos llamó la maestra y nos dijo, chicos, Iván no avanza en la medida que avanza el resto de sus compañeros. Bien. Ahí fuimos a ver a un neuropediatra que le hizo pruebas, no sé qué, y dijo, no, el chico no tiene nada, no lo molesten. Iván tiene un primo, hermano, que tiene la misma edad que él, tres meses de diferencia, y el abuelo del primo hermano de Iván, el tío Gustavo, médico muy... Un día me agarra y me dice, este Riquín, mirá, Iván no avanza porque no lo va a saber. Al médico, me da el nombre del médico, de parte mía, que lo vea. Y fuimos a ver a este médico y le hice unas pruebas y ahí nos dio la palabra. TGD. ¿Y eso qué es? ¿Y ahora qué hacemos? La pregunta fue, primero el golpe, ¿no? Porque es un golpe... Ahí tenía todavía los dos años. Tenía año 2001, fin del 2001. En el peor momento de la Argentina. El peor momento de la Argentina. Ricardo, en algún momento, insisto, ¿no? Porque hoy a la mañana hablé con un prensa de salud, del Ministerio de Salud. Hay muchos proyectos dando vueltas que tienen que ver con instalar en el PMO, o sea, todo lo que tiene que ver con la salud mental y una modificación en cuanto al tratamiento. Porque si no tenés prepaga, si no tenés obra social, me comentaban que el acompañamiento es complejo. Entonces, en algún momento de tu situación laboral, que no sé cuál es, tuviste que decir, bueno, hola, hospital, ¿cómo te va? Acá estoy con mi niño y fue un arduo camino. Es que el hospital ahí no tiene mucho para hacer. Mira, hay tanto para hacer todavía en la Argentina, pero a partir del diagnóstico de Iván y pasaron unos pocos años, empezaron a aparecer un montón de terapeutas que intuablemente estaban en la formación, algunos de ellos de renombre hoy en la Argentina, estaban haciendo sus másteres en el exterior y vinieron con ideas nuevas y formaron nuevos profesionales. Pero acá no se trata de un problema de salud, acá se trata de una condición. Y la condición lo que te lleva es a ver cuál es el problema, el habla, el problema es hiperactividad. Entonces, hay que empezar a trabajar. El diagnóstico temprano, lo positivo que tiene, es que podés empezar a tomar medidas para revertir determinadas situaciones. Yo nunca tuve que ir a un hospital, gracias a Dios. Siempre pude contar... En la época mía, las obras sociales no cubrían tratamientos. Por eso te digo. En la época mía, que era muy poco y se conocía poco del autismo, para graficártelo de esta manera. Mira, en la capital federal, una escuela podía permitir una maestra integradora particular. Por ejemplo, yo tengo una maestra integradora que lo mando con mi hijo Iván al colegio y depende de mí, el pago depende de mí, todo depende de mí. En la provincia de Buenos Aires no lo permitían. Nos hicieron perder un año de tiempo. ¿Y sabe por qué no lo permitían? Iván, porque en ningún lugar decía que se puede. Hicimos, o sea, luchamos contra la burocracia, derribamos los muros de la burocracia e Iván fue el primer alumno integrado con integración particular en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo que no se puede? No se podía. ¿Pero por qué? Porque decían, están las escuelas 500 que están para eso y tienen las acompañantes, las maestras integradoras, que iban una vez por mes, por semana, por no sé qué. Porque imagínate que eso no les servía a los chicos. Y una lucha mía también fue que yo decía, bueno, yo tuve la suerte de poder bancar esto. ¿Qué pasa con todos los Ivanes que las familias no tienen las posibilidades económicas para bancarlo? Eso cambió positivamente. A los pocos años las obras sociales empezaron a cubrir a las maestras integradoras que lo acompañaban y bajaban la currícula para cada alumno y trataban de llevar temas diferentes y organizarlos en la clase. Estaban en la clase, era una maestra más en la clase, pero solo para Iván. Después empezaron también el apoyo de profesionales y hoy eso está latente y las obras sociales lo pagan. Ahora, hay obras sociales y obras sociales. O sea, no es un tema que yo me quiera meter porque tampoco lo conozco a fondo, pero hay algunas que pagan a los 90 días, 120 días, y los profesionales viven de eso. Es lo mismo que vos, que yo, que cualquiera de nosotros, que vivimos de nuestros salarios, de nuestros sueldos, y queremos cobrar tiempo para pagar nuestras obligaciones. Entonces los profesionales no tienen por qué esperar X días. Pero no es el punto de la cuestión para mí, no quiero entrar en unas polémicas de ese tipo. Lo que te puedo decir es que hoy hay mucho más, pero hay algo mucho más, tan importante, no mucho más importante, tan importante como el apoyo a las obras sociales, es la conciencia que está tomando la sociedad. A eso iba, me adelantaste. Por eso te preguntaba, volviendo a Maju, a Maju, a Maju, volviendo a Maju Lozano, ¿en aquel momento tuviste una gran cantidad de llamados? ¿Hay algo que tenga que ver con una campaña que se venga? ¿Hay conciencia en la sociedad de lo que significa el espectro autista? Poco. ¿Hay información? Poco. Tiene que haber mucho más. ¿Y entonces qué es? Si vos tenés que definir qué es el espectro autista, ¿qué significa hoy de lo último investigado? No, es una condición, a ver, nosotros pensamos con un lateral, no voy a empezar con los temas técnicos, médicos, ¿ok? No. Y ellos procesan la información de otra manera. Bien. Tienen otro sistema de procesamiento de información. Bien. Punto. Eso es. Ahora, no todos los casos son iguales, son todos diferentes, uno soporta más ruido que el otro, otro tiene hiperactividad, el otro tiene baja actividad. O sea, cada caso es distinto. Y las familias, ¿cómo juega el rol de la familia? Pero antes de entrar en esto yo te digo, el diagnóstico temprano es muy importante, pero hay una cosa, el rol del Estado que puede actuar, no meterse en todo, pero sí, lo que hay que pensar es qué pasa con estas personas que son niños y se transforman en adultos. ¿Qué pasa cuando llegan a la adultez? ¿Cómo se pueden insertar en el mercado laboral? Porque también hay muchos pluritos por parte de las empresas que es normal, ¿ok? Es muy normal que uno diga, no, pero si yo lo tomo con las condiciones actuales, después me hacen el juicio, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, en realidad hay una ley, hay una ley que para el mundo privado es voluntario, pero para el mundo estatal es obligatorio, que es el 3% de la planilla. No. Ok. Nosotros planteamos este año, hicimos un proyecto de modificación de la ley laboral, tanto para el Estado como para los privados, dándole algún beneficio y demás, eso está en tratamiento, todavía no lo van a ver, estamos esperando que pasen las elecciones para hablar del tema, pero darle ventajas a las empresas, tanto públicas como privadas, para que si está dentro de las posibilidades de la empresa de tomarlos, tengan una ventaja y empiecen a mirar de otra manera. Si bien hoy hay muchas empresas que trabajan el tema de la discapacidad en forma muy consciente, tienen conciencia social, pero también hay que darles un empujón y una ayuda y pensar también, eso es en el ámbito laboral, pero en la formación de los chicos, los chicos y las chicas, lo importante es ir armándolos cuando son niños y jóvenes, antes de la adultez. Empezar a formarlos tanto en las capacidades que tienen, en cómo mejorar eso que ellos llevan adentro. Y bueno, en el caso de Iván, Iván es un músico por... toda la vida fue músico. ¿Quién le determinó a Iván que iba a ser músico? En el camino de Iván. Él, pero a ver, tampoco es tan así. Él siempre le gustó la música de chico. ¿Cómo te diste cuenta que le gustaba la música? Oíme, a los... Mi mujer primero le cantaba siempre todas las noches, pero después el pibe iba en la radio, iba en el auto, escuchaba un tema en la radio, se ponía así de cote, tuqui, tuqui, tuqui. Y empezaba a sacar el ritmo. Y a los dos segundos te había sacado el ritmo. Iván empezó a cantar antes de hablar. Iván te canta todos los temas. No te habla todo. Te canta todos los temas. Te canta en chino. Lo saca... El otro día se puso a cantar un tema en chino. Yo lo miraba y decía, flaco, habla en la medida que estás cantando. Y él vibra arriba de un escenario. Pero, ¿cómo aparece el tema? Perdón, Gonzala. ¿Cómo aparece el tema? Él tenía varios tratamientos en una época de su vida. Y uno de los psicólogos que venían a casa estaba tratando de trabajar en lo que era la mirada de él y acercarse a través de la mirada para empezar un desarrollo, ¿no? Con Iván. Este psicólogo, aparte es músico, y venía a las sesiones con una guitarra y un día sale de las sesiones y me dice, Eric, vos más que un hijo autista, tenés un hijo músico. Me voy de ritmo, me mira mal. Digo, coloco un tono mal y me lo corrige. Tengo una escuelita de rock, de chicos convencionales, entre comillas. ¿Por qué no lo mandás allá? Sí, también tiene otro grupo de... De pertenencia. Y fue. Y uno de los profesores de esa salita, un chico de 18 años, se llama Juan Ignacio Tenaglia, le empezó a dar clase de batería. Que ya venía, Iván ya tenía una batería, ya venía tomando clase de batería, porque siempre lo vimos que le encantaba la percusión. Le compramos un piano y el pibe percutaba en el piano. O sea, en vez de tocar las teclas, lo que hacía era sacar ritmo golpeando el piano. Y al año Juan me dice, che, y si armamos una banda como entretenimiento, y bueno, ¿cómo la llamamos? Dale, ¿qué hace falta? Tal cosa, vamos, vamos para adelante. Y ahí surge Iván y sus amigos y después entran en acción Pato Álvarez y en ese momento Dieguito Bataglia, que ahora se fue a vivir a España y lo reemplazó Matías en la grotería. Juan Ignacio es el gran referente de Iván. Aparte es el coordinador musical de la banda, la voz y batería. Y es el, en lo que es música, Iván lo adora, lo sigue, tienen una relación bárbara. Y él en uno de los reportajes que nos hicieron en la sala dijo, Iván es puro amor. Y lo que yo quiero destacar de la banda, Iván es el que tiene autismo. Los músicos que lo acompañan son músicos profesionales, se dedican a la música. Pero en Iván nunca vieron a un chico con autismo o un chico con una capacidad diferente. Siempre notaron en Iván que era un músico de primera línea. Su condición. Hablamos de música y, bueno, estamos en la radio. Vamos a hacer, ahí estamos escuchándolo a Iván. Javi, como siempre, tan atento, tan parte del equipo. Vamos a relajarnos un ratito, escuchamos un buen tema y volvemos con Ricardo. El papá de Iván, y está bueno decir el papá de Iván, porque en el momento de la vida, nuestros hijos son superiores a todo lo que tiene que ver con el formato de la determinación y la identidad. Y te dicen la mamá de Martina o la mamá de Facundo. Bueno, estamos acá con el papá de Iván. Ya volvemos. Uno, dos, dos. No, no, no. ¡Vamos! Bueno, déjalo de fondo Javi, no hay drama Muchas veces dejamos música de fondo, maravillosamente Estábamos escuchando justamente a Iván con su banda Y con todo esto que significa el poder comunicarse y expandir todo lo que a uno le pasa con el tema del autismo Y Sofita, mi compañera aquí al lado, levanta la mano y quiere preguntar Sí, para no pisar, bueno, aprovechando que estábamos escuchando justamente la banda de Iván Me gustaría preguntarte qué te pasa a vos cuando lo ves arriba de un escenario Cuando escuchás su música, qué te pasa a vos, digo, a tu mujer La sensación que nos puedas compartir eso Hace 11 años que tienen la banda, dieron más de 26, 27 recitales Hemos ido a Montevideo, dos veces lo invitaron Hemos ido al interior, a un pueblo llamado Laguna Alsina, Estación Bonifacio Y aunque yo creo que van a hacer 150 presentaciones y me va a seguir emocionando Y cada vez que lo veo arriba del escenario y cómo vibra, porque el chico vibra a través de la música Expresa todo su potencial, todo lo que a él le gusta Todo es arriba de un escenario El chico, cuanto más gente hay, más se agranda Le encanta Ricardo, como recién te preguntaba Sofi Los padres nos sentimos Nada Pinta un patito Al año y medio, dos años, y sentís que es Einstein, ¿no? Nos pasa continuamente eso Sobre todo, a lo mejor, no sé si estoy equivocada Ante una situación en donde vos sabés que tiene que atravesar una adversidad El orgullo es mayor Pero la pregunta, y como para despedirte, una pregunta fuerte Hace mucho tiempo fui a ver una obra de teatro Dirigida por Julio Chávez Que se llamaba, después de, creo, si no me equivoco, después de nosotros Que se trataba de un joven con una situación, una condición autista Y qué sucedía al planteo de los padres, que vos planteaste, el después Es decir, cómo se piensa, cómo se trabaja el futuro ante una situación así Y la relación con respecto a Iván y vos Yo la vi esa obra Y en mitad de la obra me puse a llorar Yo también Porque veía a Iván Los padres nos acostamos y nos despertamos pensando Qué van a hacer de la vida de nuestros hijos cuando nosotros no estemos Es por eso muy importante Muy importante En la medida que se pueda Y en las posibilidades de cada uno Detectar cuál es La fortaleza que él tiene Que es, aparte, que le guste Qué es lo que él puede hacer Olvidarnos de lo que nosotros queremos que ellos sean Es ver qué ellos quieren Y qué ellos pueden Y dentro de lo que pueden Pedir la ayuda necesaria Para apoyarlo al chico a desarrollarlo Los padres lo que podemos hacer es Aparte de detectar todo esto Es darle mucho amor y mucha contención Porque es importante también En el ser Sentir que tu familia te apoya tanto Los hermanos también tienen mucho que ver en esto Mi hijo menor Brian Es un puntal para Iván Iván lo sigue a él Y para Brian Es una cosa que a Iván le despierta Todo el amor del mundo de hermano No es fácil Esto no se hace de un día para el otro Es mucho trabajo Y hay que tener en la cabeza Que esto es para toda la vida Y toda la vida Perdón Toda la vida esto nos va a acompañar Y cómo hacemos para que la vida sea Linda Porque en realidad la vida es linda Y disfrutar de lo que ellos sí pueden hacer No miremos más Lo que no pueden hacer Miremos lo que sí está Entonces Para ir terminando Yo el que tiene alguna duda Alguna ayuda Por supuesto me puede contactar Las redes sociales de Iván Son Iván y sus amigos Instagram, Youtube, Facebook Están también en En Spotify Todos Iván y sus amigos Y ¿Me dejas pasar un chivo? Joder 9 de septiembre En el Teatro del Globo Van a festejar los 11 años En las En las redes sociales Están El link De donde comprar las entradas Que es Entrada1.com Entran ahí 9 de septiembre Nos gustaría Que mucha gente Nos acompañe Para seguir Difundiendo el mensaje De que todo es posible Y no solo ver a un Iván Desarrollar todo su potencial Natural Sino también ver a los músicos Que lo acompañan Y ver lo importante Que es esa Convivencia No hablemos más Ni de integración Ni de inclusión Quienes somos nosotros Para incluir O integrar Vivamos en una sociedad Que convive Y la convivencia Entre los dos Actores Que es Iván y la banda O Iván Juan Pato Y Matías Es un reflejo De que cuando La sociedad Mira A la persona Y se olvida De los títulos Somos todos felices Ricardo Agradecerte el tiempo Y nos tenemos que ir Pero me gustaría Que les des una recomendación A A un papá Que está transitando Los inicios De lo que a vos Te pasó hace Más de 20 años atrás Donde ir Que hacer Hay alguna herramienta Que te permita Tener un Un diagnóstico Y no Si no tenés medios económicos Si Hay Hay Varias Asociaciones de padres Que pueden ayudarte Teje de padres Es una Que tiene varias ramas Pero esa es una Brincar Por un autismo feliz Es otra Son unas asociaciones De padres Donde hay mucho apoyo Y después Si quieren algo más técnico Panacea Que es una Institución Que Investiga Permanentemente El autismo Da cursos No solo a padres Sino también hermanos Abuelos Tíos Yo recomiendo Que entren a Panacea Que entren a A brincar Donde van a tener Mucho apoyo Y mucha ayuda Y no es todo plata Si no Hay Hay mucho Hoy se está Y se está ayudando Muchísimo Al contrario De lo que era Hace 22 años Atrás Construir la red De eso se trata Esa red Afectiva Que siempre Siempre Te salva Papá de Iván Estuvo acá En tercer tiempo En una semana En donde una mujer De 51 años Dijo Señores Frente a Cámara Tengo autismo Soy fóbica Al color rojo Soy esto Así que Me parecía Sumamente interesante Y además Comprometido A hacer docencia Sobre este tema El autismo En Argentina Gracias Ricardo Gracias a ustedes Hablemos de autismo Saquémonos Los cucos Para hablar bien En criollo De lo que es El autismo Acompañemos A nuestros hijos Como nos acompañamos Nosotros Y recomiendo A todos los que tienen amigos Que los amigos También acompañen esto Porque el proceso Es difícil Pero cuando vos Estás rodeado De gente que te quiere Amigos reales Que te acompañan Como la suerte Que tuvimos nosotros Que nos apoyaron mucho Los chicos Que apoyen a los chicos O sea Armemos una sociedad linda Que es tan fácil Vivir bien En vez de vivir Todos Crispados Y enojados Abstraerse a veces Los problemas externos E involucrarse En lo que es la familia Yo sé que hay momentos Difíciles Económicamente Complicados Todos lo pasamos No es que Es maravilla esto Pero Con la unión Y con amor Y con mucho apoyo Entre nosotros Se puede tener Una vida muy linda El papá de Iván Ricardo De Mirzi Bueno Hicimos todo lo que pusimos Aquí en la mesa Que es nada más Nada menos Que una escucha atenta Gracias Gracias a ustedes Un beso grande Gracias a ustedes Gracias a ustedes Gracias a ustedes